Este planeta Este planeta me vio nacer Este planeta me vio morir La cumbia disfruté Soy el fantasma Cuido de todo aquel bailador De cumbiameros de corazón Darles alegría es mi misión Soy el fantasma Si oyes tambores Ahí estoy Y guacharaca Ahí estoy Si oyes timbales Ahí estoy Soy el fantasma Si escuchas piano Ahí estoy Si oyes el bajo Ahí estoy Si estás bailando Ahí estoy Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma ¿Qué? ¿Qué? Si escuchas piano Si oyes tambores, ahí estoy, y guacharaca, ahí estoy, si oyes timbales, ahí estoy, soy el fantasma, si escuchas piano, ahí estoy, si oyes el bajo, ahí estoy, si estas bailando, ahí estoy, soy el fantasma, si oyes tambores, ahí estoy, y guacharaca, ahí estoy, si oyes timbales, ahí estoy, soy el fantasma. Si escuchas piano, ahí estoy, si oyes el bajo, ahí estoy, si estas bailando, ahí estoy, soy el fantasma, soy el fantasma, soy el fantasma. 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 Soy el fantasma.